Noche silenciosa, noche santa, todo está tranquilo, todo es brillante, redondo, joven virgen, madre e hijo, santo bebé, tan tierno y suave, dormido en paz celestial, dormido en paz celestial, todo está tranquilo, todo es brillante, noche silenciosa, noche santa, todo está tranquilo, todo es brillante, santo bebé, tan tierno y suave, todo está tranquilo, todo está brillante, dormido en paz celestial, dormido en paz celestial, dormido en paz celestial, dormido en paz celestial, noche silenciosa, noche santa, todo está tranquilo, nació Jesús.